Te das amor, si así lo quieres tenerlo ya sé Tú vas mirando, tenés que entender En la ponencia se está en el que Quiero llorar, dime al estuque que piensas así No más te odio, me quiero sin ti Me duele lo que tú hagas sufrir Estoy mirando, esto que negas y que que me hagas Toda la aventura que tú la miras En la tu canta me notas a amar Estoy mirando, esto que negas y que cambiarás Toda la aventura que tú la miras En la tu canta me notas a amar La 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 Thank you.